El Censista No, no, Censista, estoy haciendo el Censo Poblacional para el Nuevo Padrón No, señor, este no va a ser Padrón Partidario, sino Padrón Nacional No, 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 si usted es interesante, si es de Cerro Porteño, no hay que pasar en la edad nacional Bueno, me estás entendiendo, estamos haciendo, o sea que se va a hacer el Nuevo Castasto Nacional Bueno, yo le voy a hacer algunas preguntas y si usted me puede contestar Bueno, entonces, usted es el dueño de casa Claro que sí, hermano, está tu pueblo nacido ¿Mahores nacen? Sí ¿Lugar de nacimiento? Sí, si usted le pregunta señor ya, usted no se va a contestar ¿Y por qué? Ah, no, no se ve a ver la iglesia, ya no se ponen a ver este movimiento No, digamos que es un hombre, ¿no? No, mi mamá está, oye, ahí, guata, ahí, causa, no se va a pensar ¿Va a ver el pico? Bueno, entonces, ¿cómo lugar de nacimiento vamos a poner? En cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? A la grancia de ese golaje, no hombre... Resulta que ese golaje en un día demasiado vaíble. ¿Cómo eso de un día...? A mamá no me dice, ese golaje en el primero de noviembre, esa mamá nace en mujer a hacer lasaña y más, a la noche en mujer ante la... Que le peto. A que le peto. A la ciudad de Poto. A la ciudad de Poto. Sí, que le peto González, paraguayo soltero, sin compromiso, con siete hijos adúlteros. ¿Hanen Mireko? ¿Hanen Mireko? ¿Hanen Mireko? No, no, pero su nombre. ¿El nombre de Mireko? De su señora. ¿Eres bien? ¿Eres bien? No, no, no. Y ya le expliqué, señor, que estoy haciendo el censo... No. ...para actualizar la cantidad de habitantes que estamos en el Paraguay. Estamos viviendo un nuevo... ¿Han? 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 Bueno. Y lo me están jodidos... Entonces... Y... Pues ahí... La... 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 Un salón dice... Bueno, entonces... ¿Y de cuántos miembros se compone la familia? ¿De cuántos miembros? Ambos dependen de familias. Siete y mitad. Siete y mitad. Cuando yo le dije a la embajada, cuatro años como yo, yo me pagaba porque yo había tiempo. Entonces, siete familias. Siete. ¿Cuántos varones? Tres varones y cuatro varones. Ah, tres varones y cuatro nenas. O sea, venme con la tan nena. Bueno, entonces, ¿cuál ya está la comodidad? No, no, las comodidades. Ah, las comodidades. De roga. Sí, oíme, dale. ¿Heladera, Ereco? Ereco, cuatro. ¿A las pintas? Cuatro heladeras. Sí, cuatro. No, 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 no. Ah, ahí con cuatro heladeras y hoy es... Sí, cuatro, pero tení, eh... ¿Va, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más que hablando de heladera, ¿cuára? Si, heladera, acuára me tení Cintia, otro Sandra, otro... No, 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 no. Le estoy preguntando por la marca de su heladera. Pongo la heladera, pongo la heladera, pongo el heladero. No, no, se va poniendo una heladera, pongo el electrodoméstico, pongo... No, no, no. No, 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 no. Yo voy a hacer hielo en de ajo, voy a hacer hielo. Ah, je, je. Ah, eh... ¿Lava ropa? Sí, sí, yo lavo mi ropa. ¿Cocina? A veces sí, a veces no. ¿Televisor? Tampoco. ¿Teléfono? Jamás. Bueno, ¿cuál es el menú preferido con el hogar? ¿Va a la TMIU? ¿La TMIU? ¿Yo para? ¿Yo para? ¿Va a la TMIU? ¿Va a la TMIU?